hola hola muy buena mi gente qué tal qué tal mi linda gente mis bellos suscriptores del canal saluditos a todos ustedes que nos van a ver en este contenido mi gente ahora nos encontramos en el pueblo de hospital estamos haciendo una pequeña caminata como ustedes pueden ver en el en una granja verdad de pollos indios acá en hospital lo nice a mi gente vamos a caminar un poquito para mostrarle a todos ustedes como este negocio mi gente se ha prosperado anteriormente mi gente esto solamente tenía una granja pequeña de gallinas porque aquí venden pollos indios venden de todo pero ustedes pueden ver el día de ahora como este negocio ha prosperado mi gente vamos a hacer una pequeña caminata para que usted pueda ver cómo se ha desarrollado mire usted todo esto vamos a caminar por acá mi gente vamos a entrar como pueden ver aquí tienen unas muestras de unas aves y también hay aves mire usted vamos a mostrarles aquí tiene unos colotes son frisados no sé cómo pueden ver si tienen unos 8 pueden ver estas mascotas vamos así que aquí seguimos mi gente caminando mostrándole a todos ustedes para que puedan ver verdad este pequeño contenido que nosotros lo hacemos para todos ustedes así que pueden ver estas bellezas de aves que están muy bien hermosas mire usted que hermosísimas pues seguimos caminando si no nos escuchan hablar no se preocupen mi gente nosotros que seguimos vamos a hacer una pequeña caminata para mostrarle a todos ustedes lo que es este local como se ha prosperado mire esto es una hermosura mi gente la gente pues se abarrota al día a día este negocio y compra pues su pollito verdad mucho para hacer su sopita y ahora porque se avecinan las fiestas patronales pues aquí está perdón me equivoqué creí que estaba en mi pueblo se acercan estas fiestas verdad que se celebran en acá en en eeuu la gente compra su pollito hace su sopita mire mi gente este es todo el negocio vamos a mostrarles toda esta belleza mi gente esto es que esto es hermosísimo aparte de ser un negocio que ha crecido a pasos agigantados como ustedes pueden ver vamos a hacer unas tomas aquí para el costado derecho como ustedes pueden ver miren estas palmeras hermosas cuánto tráfico mi gente para que puedan ver toda esta belleza así que saluditos a usted que nos está viendo verdad muchísimas gracias por estar pendiente de nuestros contenidos en este canal así que mi gente seguimos mostrándoles un poquito de estas tomas para que puedan ver cuánta gente miren esperando su asadito mire usted aquí le venden carne fresca y asada solamente para que salen así que mire usted todo esto aquí seguimos gente caminando un poquito mostrando toda esta belleza de estas palmeras miren cuánta gente allá en el fondo comiendo vamos a un poquito aquí verdad no vamos a entrar al local pero por no tener problemas verdad con este negocio pero aquí andamos en la parte de fuera pueden ver todo es una belleza mediante mire usted toda esta frescura de estas palmas y la gente así de ley dándose con esta deliciosa carne fresca así que saludos seguimos recorriendo mi gente y este local y mostrándole a todos ustedes lo que este local tiene esta es una belleza aquí puede venir con su familia con usted con quien usted guste y puede aleitar de estas carnes frescas así que aquí seguimos mostrándoles un poquito vamos a hacer unas muestras tomas mi gente aquí para esta parte para que usted pueda ver mire usted qué hermosura qué hermosura de panorama y las palmeras verdad con su con el viento pues las hacen ver tan hermosas de que mire usted todo esto es una belleza esto esto mi gente queda en el pueblo de coste para las personas que no lo conocen verdad y quieren venir a comprar o deleitarse con un pedacito hay de carne es en el pueblo de así que ya le mostramos para que usted pueda ver este pequeño contenido y pueda deleitarse así que mi gente lo dejamos con este lindo contenido esperando haya sido de su agrado y disfrútenlo junto a su familia mi gente nos vemos en el próximo contenido hasta luego